Muy buenos días, mis queridos alumnos del grado octavo del Colegio Ateneo Moderno. Me habla su profesor Wilmer Manjarrés. Hoy les voy a enseñar un dibujito, dibujo que viene de la tendencia del fauvismo. El fauvismo es una corriente artística que se caracteriza por la violencia que tiene los colores, cuando plasman los colores. Era como una rebeldía de los pintores en esa época. Y hablando de rebeldía, se me dio por escoger un dibujo muy bonito que se llama Atrapasueños. Es una rebeldía que están plasmando hoy en día algunos pintores en los cuerpos humanos, que son los atrapasueños. Son de diferentes formas. Hoy voy a enseñarles hacer un atrapasueño. Materiales, compás, colores, borrador. Aquí ya tienen el dibujo resuelto. Sin embargo, voy a hacer la explicación. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Tomamos el compás y a lápiz primero vamos a realizar. Primero abrimos el compás. Voy a escribir por aquí. No debería hacerlo, pero lo voy a hacer. Primero abrimos el compás a dos centímetros. Abro mi compás a dos centímetros y ubico primero que todo el círculo pequeño. Después lo abro a cuatro centímetros y ubicó el círculo grande que es donde están los puntos estos. Completo. Después lo abro a seis centímetros y hago el círculo que es del cerramiento hacia el círculo exterior. Una vez terminado eso, lo cierro un poquito, unos tres, cuatro milímetros y hago otra vez el círculo. Teniendo eso, hago lo siguiente. Aquí en la mitad voy a marcar una línea aquí y una línea aquí de este lado. Coloco el compás otra vez, lo cierro otro poquito, dos, tres milímetros y giro hasta la línea que acabo de hacer. Listo. Una vez haya hecho eso, miren lo curioso. Aquí empiezo, hago la nariz. Le empiezo a hacer el labio y bajo. Parte de la boca. Donde hice la línea. Giro hasta acá. Y después de aquí de la frente, giro hasta acá. Bajo. Hago las pestañas y ya tengo la luna. Y este vendría haciendo el sol. ¿Qué quiere decir? Que el atrapasueño va a ser tanto de noche como de día. Aquí, ¿qué van a hacer? Una mandala. Si se dieron cuenta, tengo el primer círculo. Después, ¿qué hago a pulso? Miren. Sencillo. En la parte interna hago esto. Terminado eso, ¿qué hago? Decido que de la mitad hacia acá subo. Subo. Hasta el círculo donde está cuatro centímetros, que es este que está aquí. Subo. Una vez haya subido, ¿dónde subir? Voy a hacer unos círculos. Círculos a pulso. Trazo línea los unos a pulso. Después me vengo con unos triángulos. No hasta el último círculo. Más o menos a la mitad, un poquito más. Triángulo. 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 Miren. Puro triángulo. Después voy cerrando los triángulos. Una vez terminados los triángulos, hasta el borde del círculo que se me está acercando a la figura. Ya tengo la mandala. Aquí, ¿qué hago? Bajo una línea. Hacia un lado y al otro. Y hago cada una de las plumitas. Hice cinco. Aquí le hago unos colores. Se dan cuenta que hice azul claro, azul oscuro. Y aquí cojo el marcador y empiezo. Primero de un lado. Después del otro. Cuando seque, borro. No se ve la línea del lápiz. Miren cómo se ve esto. Hice una azul, una verde. Esta me gustó. Tiene morado. Tiene fucsia. Y rosado. Marrón. Naranja. Y amarillo. Azul oscuro. Y azul claro. Este es el atrapasueño. Hasta aquí, les dibujo yo a ustedes y les enseño los colores. Les digo cómo va. Esto lo voy a borrar por acá. Un momentico. Terminado esto. La parte de adentro de la mandala, me la van a decorar ustedes. La luna la dejan blanca. No le van a echar colores a la luna. Puedes pintar esta parte de amarillo. Ahí verás si lo pintas naranja, verde, no sé, como tú quieras. O si no quieres hacerlo como sol, sino de otra forma, píntele los colores. Pero de aquí para acá, me lo decoras tú. Esta parte de aquí, la luna blanca y esto. No olvides colocar tu nombre, por favor. Coloquen el nombre y el grado. Ok. Diviértanse mis hijos. Que pasen buena tarde. No olviden enviarme esto al Classroom. Ok. Hasta luego.